Ya, buenas noches. Quiero indicarles que este es un cepillo, es un Philips Sonic Curl, es un aparato para limpieza de dientes, que es un aparato algo carito, más o menos unos 200 dólares, tiene un costo. La cuestión es que este aparato falló porque el líquido aquí, el compartimento, sirve para echarle el líquido de limpieza y se fugó, se fugó y entró a toda la tarjeta. Entonces, al revisar el aparato nos dimos cuenta de que carga, quiere iniciar la carga, como ven ahí, es una carga inalámbrica, pero la parte electrónica de control murió. Solamente carga, pero no funciona la parte de control. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es tratar de hacerlo funcionar de manera manual. Aquí lleva un interruptor, el cual lo cambiamos, le hemos puesto otro interruptor, la tarjeta, mediante el actuador, que era este botón, hacía que funcione todo el sistema, donde podía regular la potencia, pero ahora ya no funciona. Entonces, pero tenemos dos puntos aquí, el más y menos B de la batería, y la conexión es para los motores, sin embargo, esta ya no funciona. Entonces, al secar todo, nos podemos dar cuenta de que podemos hacer un circuito en el cual pueda hacer funcionar el aparato, así como este aquí, mediante el botón. Yo no puedo poner el botón, digo, el circuito desde la batería hacia un botón y luego al motor. ¿Por qué? Porque el motor consume dos amperios. Y este botoncito, a lo mucho, treinta mil amperios. Entonces, tenemos un problema. El problema va en que se va a malaurar el botón, el pulsador. Entonces, tenemos que usar un circuito electrónico muy pequeño que entre en este pequeño espacio. Es algo, una tarea, la verdad, muy difícil, pero muy imposible. Y logré encontrar la solución. Me demoré como una semana. Para eso, yo les pido, por favor, que se suscriban y le den like, por favor, que esta tarea ha sido algo difícil, complicada, laboriosa. Entonces, voy a pasar a reducir, a relucir, a mostrar el circuito del cual le he instalado para que puedan entender y qué problemas he tenido yo al implementarlo. El problema que hemos tenido aquí con este aparato es que este es el circuito de funcionamiento del cual le estamos implementando. Hemos obviado la tarjeta y la tarjeta ha sido reemplazada por el pulsador y por este MOSFET. Lo curioso es que es un MOSFET de baja activación VG. Entonces, ¿qué significa? Que este MOSFET se activa entre 1 voltio a 3 voltios como máximo. Entonces, puedes manejar 11 amperios para este FP3055 hasta 3 voltios de máximo. Entonces, ¿cómo lo usamos? Carga la batería mediante su controlador. Agarre un controlador de celular y lo conecte a la batería. De la batería llevamos hacia el surtidor, no, source, source de IG, ¿no? Con puerta. Ya, llevamos al source por el negativo y sale por el drenador hacia el motor. Y la parte positiva ingresa ingresa por la parte positiva hacia un pulsador y activa mediante un diodo para reducir el voltaje hasta 3 voltios. Y se activa. Ahora, aquí la resistencia. Si es que tú no usas esta resistencia y esto es lo que nos estaba rompiendo la cabeza, no es un simple MOSFET, no es un simple interruptor como cualquiera. Le he metido una resistencia de 2200 ohmios. Entonces, esa resistencia hace que se consuma la corriente. O sea, ¿a qué me refiero? Si no está puesta la conexión de positivo, o sea, por el pulsador, todavía queda activado y comienza a recalentarse. Entonces, para que se desactive, al dejar de presionar el pulsador, se pone una resistencia entre la compuerta y el surtidor. El source, ¿no? O sea, la fuente, ¿no? Entonces, de ese modo, se desactiva el MOSFET y funciona como si fuera un interruptor de 11 amperios. Lo único que nos queda ahorita, ahora, es aislarlo bien y armarlo. No hay nada más que hacer. Todo esto, toda esta cuestión ha demorado como una semana. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes algo parecido a esto. Jamás. En estos tipos de aparatos. No vas a encontrar un video en YouTube que hayan hecho esto. Y yo lo estoy haciendo. Entonces, vamos a aislarlo y taparlo para que ya se quede funcionando. Entonces, vamos a probarlo. Bueno, ya está. Ese es el resultado.